Hola, yo soy Patricio Urzúa, en realidad Bristolto Patricio Urzúa, vine a dar una charla aquí, una charla motivacional para demostrarle a nuestros alumnos, a nuestro público, que son capaces de muchas cosas, está todo en sus manos, está todo por hacer. Yo sé que han ganado muchos premios y todo eso, y esos son los verdaderos héroes que nosotros tenemos en la vida, pequeñas, grandes cosas, que en el fondo, después sumando, van a ser de esta ciudad, San Carlos, un pueblo increíble, una gran ciudad, ¿cierto?, y también un aporte para nuestro país. Sé que han andado representando a San Carlos, al Colegio Politécnico, en el extranjero, y yo los felicito, de verdad los felicito, porque se nota que están muy bien motivados sus profesores, que están siempre entregando lo mejor de ellos, la motivación que tienen ellos para estar con ustedes, y motivándolos para que sigan adelante, es increíble. Así que un tremendo saludo, un cariñoso abrazo, desde la montaña más alta del mundo, en Monte Everest, al Colegio Politécnico. Así que los chicos tienen mucho que hacer todavía. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias.